me gusta mucho el doblaje de voz que le han hecho me parece pese a que no es tan castellano por desgracia esa es caperucita cojones como ha cambiado el cuento vámonos de aquí hostia que fiera buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a un nuevo gameplay de mi canal hoy estamos ante the darkest tales into the nightmare la demo de un indie que acaba de salir hace de nada súper desconocido y que me parece que tiene un apartado artístico maravilloso y un sentido del humor muy 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 negro vamos a empezar once upon a time en el libro en el mes en bestiones of the night a little light was flickering seemingly unable to rest for many years she had protected her mistress's sleep through the darkest nights but now something was troubling her deeply the little light gathered her magical energy and began to flutter around the room she needed to clear her mind she paused to look at a picture of her keeper alicia with the thoughtful but determined air of someone who knows it's time to act the girl with the sweet and ready smile was in a dark place but the little light had a plan all she needed was a willing helper and she knew exactly where to find the perfect candidate en una caja de juguetes me da la sensación de que este cuento no va a ser para nada convencional o de siguiente elizabeth 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 El oso tiene voz de que fuma puros sábanos y bebe whisky, vamos. El oso tiene voz de que fuma por la caja, meses, años, y ahora no te ayudan a ayudarte porque te abandó. ¿Por qué no quiere jugar con el estúpido, sábado, bebe? Bueno, déjame decirlo para ti. Tú eres patrón, cabrón, despejable. ¡Maldita, suficiente con la palabra! Dime mi qué está pasando y luego de ti despejalo. Oh, pobre no se siente. Alicia, nuestra esposa, ha caído en un sueño profundo. Sé que suena muy extraño, pero demonios están devolviendo su subconsciencia. Suena como hogwash para mí. Pero incluso si fuera verdad, ¿qué podrían hacer los dos de nosotros? Confieres en mi, eres el último toque que quiero pedirle ayuda. ¡Cut a la chave, Parasite! Ok, ok, ¿por qué estás en un desastre de repente? Como decía, puedo usar mi magia para llevar a alguien a la vida de Alicia. Tú protegiste a ella por monstruos y a su sueño durante años. Ah, entonces finalmente admitiste que Alicia prefería a mí a un estúpido luminoso bug cuando se va a dormir. No me haría mucho si fuera tú. Solo digo que incluso si eres una deuda, decrápida o un bebé, una vez que estás ahí, no uno podrá estar con ti. ¿Entonces qué es el plan? ¿Destruy todo en mi camino? O sea, más o menos. Ok, entonces voy a ir con ti para arreglar mi espalda en el mundo de sueños. Arreglar mi espalda? Tal vez no lo explicaste. Ya has explicado mucho, Parasite. No quiero ser héroe de nadie. Pero tú y estos demonios realmente están empezando a entrar bajo mi espalda. Acérdame, no tienes idea de cuánto frustrante un animal agarrado puede llegar. Descubrirlo en una caja por tanto tiempo. Creo que tengo que seguirla a través del espejo. Vale, yo creo que ya hemos pillado una cuarta referencia. La Hada Azul, evidentemente una referencia a Navi de Zelda. ¡Hello! Y también ha hecho una referencia a Toy Story con el tema de guardarlo, de olvidarse de los juguetes. Vale. Vale, primer obstáculo, primera muerte. Lápices afilados. Podía pasar. Vale. ¿Qué ha pasado con la habitación? Bueno, por lo menos tiene pelo, tiene abrigo suficiente. Me gusta mucho el doblaje de voz que le han hecho, me parece, pese a que no es tan castellano, por desgracia. ¿Esa es caperucita? ¿Qué cojones? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Vámonos de aquí, opi. Hostia, qué fiera. ¿Por qué todas las mujeres sexys son psicopitas? ¿Puedes? ¿Es tremendo? Es demasiado tarde ahora. La bosca está infecible con la motora de búsqueda, que no pueden esperar para aportar a las heridas. Y ya están captando tu sentencia. ¿Entonces, ¿qué más tengo? Puede haber un modo para salvarte tu cuento. Si te puedes ir a la casa de mi mamá rapidamente. Es. y que valiente el oso eso ha sonado como una amenaza qué pedazo de loba y salta que venga crees tenemos que no ha dejado nada del lobo wow creo que no que no estamos ante un cuento de hadas convencional los espejos de transportación no me ha dado tiempo a leerlo pero bueno el odio vale se ve que este es el primer nivel y hay varios espejos por nivel voy a hacer daño un poco sí poder por aquí también ha pasado no veas con caperú vale eso tiene pinta de peligroso la verdad que me gusta bastante el aspecto visual me parece que este juego puede ser todo un pelotazo cuando salga al menos en su categoría en la categoría de hindi vale vale no puedo vale vamos a correr más deprisa y eso adiós pobrecillo se va a quedar con hambre hoy vale eso tiene pinta de ser peligroso también uf los espejos vigilarán tu progreso vale esto va a ser un punto de control vale y otra galleta vale y otra galleta y mierda y mierda y mierda cazados ah jajajaja vale creo que por aquí abajo puede haber vale otra castaña qué le ha pasado qué le ha pasado pero no te preocupes siempre por unos buenos momentos voy a usar mi magia para temerlo Mantén el botón L para coser tus heridas. Consumen maná al curarte. Vale, pero no puedo establecer toda mi energía. ¿Un callejón sin salida? Vamos a volver. Vale, aquí fue donde la espichó el lobo. ¿Cómo se mueve la maleza? Unas tijeras. Ya tenemos arma. Vale, vale, ya ha visto. Un par de cincelos. ¿No los reconoce? Están las cincelos que Alicia no podía jugar con como niño. No encontrarás una mejor arma en este mundo. Todo lo que necesitan es una pequeña magia. Oh, wow. Las cincelos han salido de esa pesca. Tal vez realmente son tan poderosos como dijo. Parece peligroso desde luego. Bien, bien, bien. Tiene buena pinta. Vale. No, no puedo ir para la derecha. Seguimos. Fijaros que esto parece como si estuvieran construidos con piezas de Lego o de cualquier otro juego de construcción similar. Vale, esquivo los pinchos. Vale, lobito. Tengo lo tuyo. Hostia, mira, juguete. Así se habla, oso. Hostia, es una planta carnívora. Vale, tiene pinta de ser invulnerable. Cambio de planes. Vale, ahora me deja pasar por aquí y antes no me dejaba. El sistema de combate no me... No. No me convence demasiado. Ven aquí otra vez. Quizás solo necesito un poquito de práctica. Vale, vamos. Subimos. Vale, hemos cortado las raíces. Oso de poca fe. Yo creo que me hace más falta mejorar la vida que otra cosa. Vale, ahora el cuchillo será un poquito más largo. Vale, vamos a volver por donde estaba la planta. Qué guapo la iluminación que atraviesa el bosque. Hostia, ese enemigo no era muy efectivo hasta que se ha puesto delante de pinchos. Vale, eso ha sido un punto de control. Hostia, qué gallita. Un oso de peluche. Es un lobo. Me duro. Olvizo la manera que te捕aste a aquellas drugas revolucionas. Os vio la malvalla. Olvido la malvalla en tus ojos. Una reflección de mi propia creación. ¿Qué ternación es este monstruo? ¿Por qué mataste a ti? ¿Has matado a ti solo? Maldita sea Vale Acabamos de ser acusados De un crimen que no hemos cometido Como el equipo Hostias, que susto Vale, necesito aumentar la vida No voy a decir que es difícil todavía Porque no tengo motivos para pensarlo Pero Fijaros como se aplasta La piel de esto cuando se fuera un peluche Que realmente yo creo que está basado En un peluche, estamos en el sueño de una niña Vale No, va a saltar Vamos a recuperar nuestras heridas Perfecto Wow Los lobos están muy, muy cabreados A uno encima tampoco es que ayude demasiado Vale, se murió No puedo tirar para acá Parece que hay algo interesante ahí Bueno, acabaremos descubriéndolo Venga Venga, ven a por más Ahí tiene que haber recuperado vida Ese control no me parece Este muy, muy bien ajustado Ahora Creo que toqué Era una trampa Vamos a por el lobo La verdad es que me gusta mucho El carisma de los diseños Sobre todo el carisma del protagonista El oso me parece un puntazo Es como Bruce Willis de peluche No puedo excluir esto Vale Punto de control Ey Como mola ¿Puedo tirar por abajo? No Vale Este salto va a ser ajustado Bueno No tanto Me gusta Me gusta mucho Todo lo que veo gráficamente Me está Me está molando demasiado Minas del viejo poblado Del viejo pueblo El odio Vale Hemos marcado dos puntos Que se interconectan ¿Tendrá un toquecito De metroidvania? Oh oh Buena pregunta Mi querido oso Hostia Vale Va en automático No Hostias ¿Qué has hecho ahora Caperu Va a haber que enseñar De modales Acabas de matar Caperucita A su abuelita A su abuelita Yo de ti no acabaría mucho Vale Está lloviendo fuego Si Confirmamos Que está lloviendo fuego No puedo Tear por ahí Tendré que dar la vuelta Vale No está cayendo fuego Me está cayendo fuego A mí Vale Hemos encontrado La entrada A las minas Podía pasar Vale ¿Y ahora Qué? Esto parece Algún tipo De mecanismo Vamos a subir Ah Vale Da la ruedecita Del bicho ese Vale Callejón Sin salida Vamos a saltar A mi Hostia ¿Puedo matarlo? Era demasiado bonito Para ser verdad Siempre estoy con la vida En la mierda Y para los que Estéis pensando Que soy manco Me acabo de pasar El metroid 3 En directo Si no usan Ningún tipo De ayuda Es decir No soy buen jugador Pero tengo dos manos Es decir Pero ya veo Que no creo Que sea Level up Perfecto Aumenta el daño Ah Pero no me deja Tengo que coger Esta agilidad Aumenta la velocidad Vale Creo que la Guardida Está por aquí Otro espejo Perfecto Vale No hay salida Wow Que sangriento Te has quedado A gusto ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Así Gracias por el voto Ingenicio No la No se va a olvidar Nota la Esasinación No tengo ni idea de lo que va a aparecer de ante nosotros, pero no va a ser una mujer sexy. Oh, sí. ¿Vale? Vale, que intent... ¿Ya está? Vale, tengo que intentar... Uf, me recuerda muchísimo al Metroid Dread, que me lo he pasado hace nada. Cuando te aparece el brillo que te está avisando... Vale. De momento no tengo. Vale, no hables todavía. Es que no has aprendido nada de Metroid, ¿o qué? ¿Vale? Vale. ¿Acabáis sacando la espada? No. No, no me da tiempo a recargar vida. Vale, desbloqueé el impulso. Pulsa leve para impulsarte hacia adelante. Vale, antes habíamos visto un muro de piedra que no podía atravesar. Ahora podríamos. ¿Dónde estoy? Estás muerto. Este es el afterlife para los bears. ¿Dónde estoy? ¿Qué tarnación? ¿Qué tarnación? ¿Estás todavía el mismo viejo galvón? Corte al demonio de追fue, demonio. Solo dime, ¿qué hago aquí? Estás aquí porque has matado a la chica de la sangre de la chica 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 de la chica. Y, fin de la demo. Vale, vale, ya voy, ya voy. ¡Corte al demonio de la chica! ¡Corte al demonio! ¡Vocí ya! ¡Vocí ya, ya se despistó! ¡Vocí ya se despistó! ¡¿Qué ha pasado?! ¿Qué te sé? ¿Cómo se sabe de la chica de la chica de la chica de la chica? ¿Un momento en que estaba aquí y el otro...? ¡Algo! ¡Algo que me trató de matar. ¡Hah! ¡Cállate que pudiste destruirme y que tuviste un sueño malo, mientras que ya estás en la chica de sueños malos! ¡Vamos a ir a la chica de la chica de la chica de la chica! ¡Alicia no puede salvar a su misma! de esta manera no creo que sea tan complejo como metroid o como castellbane al menos de momento no da esa impresión que oso más épico yo nunca tuve un oso así de niño pues sigue esto ahora estoy en la inocencia antes estaba en el odio vale esto es lo que parece un vale esto es de los míos si no me ven los delitos ríjones por supuesto estamos en la casa donde vivió ese chino el que trajó una caca por esta preciosa 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 por favor no se repite todo lo que digo las cacias para una caca no parece un gran Vamos a editar la prueba. Tiene un estómago a prueba de bombas. Mis nuevos poderes. Mantén el gatillo izquierdo para cargar tu poder mágico. Con magia potenciarás tu siguiente golpe. Vale. La cosa se pone muy muy interesante. Por la nariz. Vale. Pues pega fuerte. Lo que pasa es que habrá que reservarlo para con nada más falta. Subimos aquí. Vale. Voy a subir por la planta de judías mágicas. Vale. Podría cargarme de esos bichos si cargo el ataque. Vale. Perfecto. Hemos entrado por la bota. Vamos a probarlo. Pues si. Si me lo he cargado. Perfecto. ¿Qué sonido más chungo ha hecho? Vamos. Otro pie. Hay más de una persona. Pues si funciona. Funciona. Ok. Paola. No. 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 No no. Yo, no. 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 ha soltado hay que tener cuidado con la de hojas mucho cuidado ahora le carga de vida de verdad que la cosa se complica pero por momento vale vale ahora sí que estamos llegando a algún sitio vamos oso vale vamos qué guay como su habitante en las lluvias gracias a ti no duró mucho tiempo vamos a seguir vamos 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 qué complicada se pone la cosa ya estamos llegando al castillo vale es condenadamente grande qué valiente bueno a giant suddenly an enormous filthy jar fell upon our unfortunate heroes they were trapped a terrifying giantess lifted the jar to examine her spoils pleased with her haul she walked away humming contentedly to herself taking our unfortunate bear with her what they wait some inside that menacing castle wait the story can't and like this can't something tells me they didn't have the ever after ahora sí que he sacado la demo and in like this please no wait please vale tengo que deciros que me ha encantado la demo ha sido una demo larguísima me ha durado prácticamente una hora y media el juego parece que va a tener un nivel de dificultad ligeramente elevado aunque el jefe no me ha resultado demasiado difícil también es cierto que es una demo ese jefe puede cambiar estoy prácticamente seguro de que voy a intentar jugarlo desde lanzamiento de todas formas si os ha gustado el vídeo y queréis que lo juegue lanzamiento darle like a muerte y así me lo hacéis saber que os gusta por último recordaros que hago directos todas las tardes en mi canal de tweets pasaros por si queréis saludarme guardamos salimos y nos vemos en el siguiente